Saludamos la asistencia de los medios presentes. El día de hoy queremos dejar clara la posición del movimiento respecto a varios aspectos que tienen que ver con el caso del diplomático venezolano Alessar. Ilegalmente detenido el 12 de junio del 2020 y que a pesar de haberse mostrado todas las pruebas que lo acreditan como diplomático, sus secuestradores lo mantienen en cautiverio. En nombre del movimiento Friales Saab, queremos denunciar que desde hace meses se ha estado solicitando al Departamento de Justicia de los Estados Unidos todas las comunicaciones clasificadas y no clasificadas que existan entre las agencias de seguridad del Estado, como lo son el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la CIA, entre otras expresiones de seguridad de los Estados Unidos. Al menos desde el 12 de junio del 2020, fecha en la que fue secuestrado el diplomático, hasta octubre 16 del 2021, fecha en la que fue extraído ilegalmente hacia Estados Unidos, estas comunicaciones son un derecho que tienen todas las personas detenidas en los Estados Unidos. Y se solicita a través de la orden Brady el retraso en la entrega de estas comunicaciones que ha dilatado el juicio de inmunidad de nuestro diplomático Alex Saab en reiteradas ocasiones. Debemos resaltar que los abogados están haciendo una defensa impecable que si realmente se respetaran las leyes y normas internacionales de los Estados Unidos no les quedaría otra opción que sentenciar la libertad inmediata del diplomático venezolano Alex Saab. Pero sabemos que estamos frente a un caso que parte desde las motivaciones políticas de Estados Unidos contra la democracia de Venezuela y que se encuentra al margen de la ley internacional y la propia ley de relaciones diplomáticas de Estados Unidos que también protege la inmunidad diplomática. Esta semana el equipo de defensa del diplomático venezolano espera comenzar a recibir documentos que están en el poder del Departamento de Justicia y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos. Luego de que el juez que lleva el caso así lo ordenara en las últimas audiencias del 15 de junio. Estamos seguros que en estas comunicaciones encontraremos pruebas de cómo violar sistemáticamente la ley del 12 de junio del 2020 para mantenerlo secuestrado a pesar del inmediato reclamo que Venezuela ejerció por su condición de enviado especial en misión diplomática, así como también sus abogados y otros países. Creemos firmemente, como se adelantó en el libro de Mark Esper, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, un juramento sagrado, que Estados Unidos estaba en pleno conocimiento de las misiones diplomáticas de alto nivel que venía desarrollando el diplomático al Estado. En este caso de seguro va a quedar grabado en la historia del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas por cuanto Estados Unidos ha violado un principio existente durante siglos al secuestrar un funcionario diplomático. Esta grave violación al derecho internacional constitucionario que ha regido a las naciones desde el inicio de la diplomacia creó un grave precedente mundial que debe terminar de manera inmediata. Otro elemento que nos parece importante destacar por nuestro movimiento Free Alex Saab fue la creación de la orden ejecutiva aprobada por la administración del presidente Joe Biden en fecha 19 de julio, hace menos de un mes, del 2022, en la que se abren los caminos para asegurar el regreso de ciudadanos estadounidenses que hayan cometido delitos en otros países. Nosotros como movimiento estamos abiertos a cualquier forma de solución al secuestro de nuestro diplomático y compatriota Alex Saab. Y más si esto cuenta con un trasfondo humanitario que regresara la paz a los familiares que reclaman el retorno de sus seres queridos a sus hogares. Queremos finalizar haciendo nuestra las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando dijo siempre hemos llevado la paz como bandera frente a la violencia y la guerra que intentan imponer en el mundo. Somos fieles creyentes del camino del diálogo, de la reconciliación y el respeto. Es la única vía para solucionar nuestros problemas. Aquí está Jorge Arriaza Montserrat, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Otorga la presente credencial al ciudadano Alesaín Morán designándole como enviado especial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con amplias atribuciones para realizar gestiones a favor de la República Bolivariana de Venezuela orientada a garantizar la procura comercial y humanitaria de bienes y servicios de primera necesidad destinados a los programas sociales de asistencia del Ejecutivo Nacional.